Ya tu sabes, es tu girl Michelle, esta vez junto a Alex G Soy feliz porque me ha liberado, pero no lobo todos mis pecados Con su sangre me ha alineado, cuando lo sigo, me ha salvado Soy feliz porque me ha liberado, pero no lobo todos mis pecados Con su sangre me ha alineado, cuando lo sigo, me ha salvado Él cambió mi lamento en baile y vino, me redimió con su sangre Así que el diablo no puede impresionarme con sus lujurias y tontas vanidades La batalla de la fe he ganado y por el rey de reyes he sido coronado Gracias a él en la vida he triunfado, gracias a él soy un guerrero santo Vestido con la armadura de Efesios 6, al enemigo en el nombre de Jesús venceré Él me ha dado paz, también libertad, mis problemas y pecados todos quedaron atrás Seguiré hacia adelante haciendo su voluntad, dándole toda honra, gloria y maestad Haciéndote él solo la voluntad, apartándome de lo que me quiera contaminar Soy feliz porque me ha liberado, pero no lobo todos mis pecados Con su sangre me ha alineado, cuando lo sigo, me ha salvado Soy feliz porque me ha liberado, pero no lobo todos mis pecados Con su sangre me ha alineado, cuando lo sigo, me ha salvado La soledad me angustiaba, nadie le creía, nada en un lugar oscuro Era que me encontraba, no podía soportar aquel tormento Creía que lo tenía todo y no era cierto Mi corazón estaba vacío, sin Cristo mi vida no tenía sentido Por mucho que busqué la felicidad, nunca en el mundo la pude encontrar Ahora de tinieblas he pasado a la luz, ha sido por tu gracia mi buen Jesús Nunca pensé que en ti tendría una esperanza Hasta que alguien me habló de tu palabra, me di cuenta de que en verdad me llamabas Y yo de ignorante siempre te rechazaba, gracias mi Dios porque subiste a la puerta Y cuando abrí me diste la vida eterna Soy feliz porque me ha liberado, pero no lobo todos mis pecados Con su sangre me ha alineado, cuando lo sigo, me ha salvado Soy feliz porque me ha liberado, pero no lobo todos mis pecados Con su sangre me ha alineado, cuando lo sigo, me ha salvado Me encontraba entre la espada y la pared, no había nadie que me pudiera socorrer El enemigo en la calle, perdido, me quería tener Gracias a Dios he aburrido, confiar en él Nunca me ha fallado, siempre me ha sido fiel Me libró de la muerte, me transformó con su poder Aunque me caiga, setentas veces me levantaré Pero no con mis fuerzas, sino con las de él Padre, a ti siempre te glorificaré, siempre te honraré Mi adoración a ti siempre entregaré, desde lo más profundo de mi ser Ahora te pido perdón si en algo te fallé Soy feliz porque de mi vida eres el rey Tu nombre en esta tierra siempre exaltaré A ti solamente me postraré, quebrantame, quiero sentir tu fuego quemándome Soy feliz porque me he liberado, pero no no todos mis pecados Todos los sueños me han alineado, cuando lo sigo, me ha salvado Soy feliz porque me he liberado, pero no no todos mis pecados Todos los sueños me han alineado, cuando lo sigo, me ha salvado Alex G Michel The Messenger Charity Goodman, el beat You know how it is Llévatelo, Bobby Huh